En la actualidad, cambiando un poquito de tema, en la actualidad, el pirata Morgan se ha vuelto un referente de críticas en las redes sociales, por parte de la afición de algunos medios de comunicación. ¿Usted cómo toma todos estos comentarios que dicen que usted vendió la cabellera, que usted en cuántas veces las ha perdido, que todo esto, pues ahora sí que para hablar de lucha libre, que hay que predicar con el ejemplo, etc. Un sinfín de comentarios, que me imagino que usted los ha visto, las polémicas que se han generado. ¿Usted qué opina sobre esto? Mira, yo creo que las redes sociales para eso son, para decir las cosas y nada más que hubo un pequeño, una pequeña confusión o una gran confusión, porque yo creo que los que me hicieron más mal fueron varias páginas de lucha libre, porque cuando a mí me preguntó el escorpión dorado, ¿tú te has vendido? ¿Cuántas veces te has vendido tus cabelleras? Y yo le dije, todas. Y luego me dijo, ¿pero tú crees que el Wagner se haya vendido? Le digo, yo no sé si se haya vendido, pero para mí sí le pudo haber ganado. Eso fue lo que yo dije con el escorpión. Y después, varias páginas dicen, el pirata Morgan dice que en la lucha libre, en la lucha libre, máscaras, cabelleras y campeonatos, toda la vida han sido arregladas. Y yo nunca dije eso. Yo dije, ¿cuántas veces te has vendido? Y yo dije, yo, todas, yo, yo. Lo de Wagner, no sé si se haya vendido, pero para mí sí le pudo haber ganado, para mí. Eso fue lo que dije. Entonces, como las páginas empezaron a decir, empezaron, pues la gente empezó a ir, y los compañeros creían que yo lo había dicho, y no lo había dicho. Pero ahorita lo sostengo. Yo sí me presté a varias veces, ¿por qué? Las últimas cabelleras que yo me aventé derechas fueron las que hice con los consagrados en AAA, y en la Arena México con el faraón. Y todas fueron derechas las de las arenas grandes, pero ¿por qué? te voy a decir. Porque en la Arena México, ganes o pierdas, te pagan muy bien. Porque ven la entrada. Con las puras papitas, te pagan el programa, pero fácil. O con el puro chesco, porque se pone hasta el tronco y ahí hay lana. Entonces, ahí no importa, ganes o pierdas, pierdas, pierdas. Ahí lo que sí interesa es el rating, porque ahí sí la peleas. La peleas, no importa el sueldo, porque sabes que como quiera, pierdas o ganes, tienes tu buen sueldo asegurado. Sí, entonces quieres el rating, quieres ganar, quieres ganar, y quieres ganar, y quieres ganar. Ahí sí las peleabas. Pero yo me salgo de AAA y empiezo a ver por fuera, que empiezan a ver artistas. New Yorka luchando, el perro Guarumo, Chavana. ¿Cuántos artistas no andaban luchando? Y todo empezó en Monterrey. Y payasos y niños luchando, y ahorita hay niños luchando, y es una pachanga. Y se empezó a hacer todo esto. Hubo luchas de, que si tú pierdes, se visten de mujeres, que si pierdes cabelleras de esposas, y que las cabelleras de esto, y que mi carro contra carro, y por fuera se empezó a hacer una pachanga de la lucha libre. Entonces, cuando a mí me retan, un luchador me reta por la cabellera, me llega un, oye, ¿cuánto quieres por tu cabellera? Le digo, ah, chinga, ¿cómo cuánto quieres? Sí, ¿cuánto quieres por perder? Y le digo, ¿pero por qué o qué? No, pues, ¿cuánto quieres? Y yo digo, bueno, pues, ¿cómo está aquí afuera? A ver. Y me empiezan a ofrecer, y dije, bueno, si ya New Yorka lucha, el perro Guarumo lucha, Chavana lucha, y todos luchan, y están desmadrando la lucha libre, pues voy a sacarle provecho. Y es donde empiezo a sacarle provecho, no empiezo a demigrar la lucha, yo empiezo a sacar provecho de la situación. Pero como lo dije, lo hice, y me arrepiento. Y yo ya dije que próxima vez que yo juegue mi cabellera, y si pierdo, me retiro de la lucha libre. ¿Por qué no me han retado? ¿Por qué nadie me ha retado? Varios, nomás empezaron a hablar, Damián empezó a hablar, Wagner igual me empezó a tirar, y a la mera hora ya no quisieron nada. Wagner habíamos hecho que nos lo íbamos a aventar en Los Ángeles, y no quiso. Juventud Guerrera también se perdió del pique que traíamos. Entonces, ya ahorita como saben que el Pirata Morgan no se presta en ningún tipo de fraude, ya no quieren apostar nada con él porque saben que los voy a empinar.